El accidente ocurrió pasadas las 6 de la tarde en el kilómetro 159 de la Ruta 9 Norte. Según informó Carabineros, un pinchazo del vehículo Station Wagon ocasionó el volcamiento. Una niña de 8 años falleció en el lugar. Nosotros hoy ya dimos las cuentas de la Fiscalía de Punta Arenas, que corresponde a la Fiscalía de Punta Arenas. Pero sí hubo un accidente con resultado fatal de una menor. Sí, fue en la Ruta 9 Norte, kilómetro 159, llegó a un solo vehículo. Y causa basal el sector neumático. Y eso lo determina la CIA de Carabineros. El hecho ocurrió en el sector de Río Rubens y generó que otras 7 personas resultaran lesionadas. Fueron trasladadas hasta el Hospital de Puerto Natales con diversas contusiones, aunque 6 de ellos dados de alta con contusiones de carácter leve.